Murió Fernando Valenzuela, leyenda del béisbol mexicano y de los Dodgers. El mundo del deporte está de luto. Fernando, el toro, Valenzuela, ícono del béisbol mexicano y figura clave en la historia de los Dodgers de Los Ángeles, falleció a los 63 años, 8 del 22 de octubre. La noticia fue confirmada por el equipo californiano a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar por la pérdida de uno de sus jugadores más emblemáticos. Valenzuela, nacido el 1 de noviembre de 1960 en Echewaquila, Sonora, fue pionero de la «Fernando Manía», fenómeno que revolucionó el béisbol en la década de los 80. Su dominio en la lomita lo llevó a la gloria al guiar a los Dodgers a la victoria en la Serie Mundial de 1981 contra los Yankees de Nueva York. Según los primeros reportes médicos, la salud del exbéisbolista de 63 años se deterioró tras pasar varios días hospitalizado. ¡Gracias!